Seguidamente va a intervenir Pilar Fatás. Pilar es la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira desde 2016, donde anteriormente fue subdirectora. Pilar pertenece al Cuerpo de Conservadores de Museos desde 1999 y ha sido miembro del equipo de investigación de los diversos proyectos de investigación arqueológica y de conservación del propio Museo de Altamira. En la actualidad dirige la Escuela de Arte y Patrimonio Marcelino Sanz de Sautuola en el marco de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es autora, además, de numerosos artículos relacionados con su ámbito de investigación. Su ponencia va a hacer un repaso por la evolución de los últimos años del museo, que se ha convertido no solo en un referente en cuanto a la investigación y conservación del arte rupestre, sino también en la divulgación de su patrimonio. Muchas gracias, Pilar. Cuando quieras. Muy buenas tardes a todos y, en primer lugar, igual que el resto de mis colegas, agradecer la invitación y, sobre todo, el elegir el Museo de Altamira como una de esas instituciones que hay en España, que, además de investigar y conservar, efectuemos esa labor fundamental, que es la de poner en valor y la de ser mediadores y socializar el conocimiento del arte rupestre, en particular de la Cueva de Altamira, pero también del arte rupestre en general. Bueno, pues, un poco por contextualizar, porque tampoco sé la audiencia que tenemos, explicar que el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira fue creado en 1979 por el Ministerio de Cultura como institución, como institución encargada de la gestión integral de un sitio en la lista de patrimonio mundial, como es la Cueva de Altamira. Pasados 20 años de la institución, a finales de los años 90, bueno, pues, se llevó con una institución, con unas instalaciones bastante obsoletas y, por lo tanto, el propio Ministerio decidió abordar, pues, lo que iba a ser una renovación integral, construyendo, de hecho, una nueva sede a cargo del arquitecto Juan Navarro Valdebeck y ampliando el recinto, pues, hasta los casi 180.000 metros cuadrados que actualmente tenemos en el museo. De hecho, pues, aquí en esta imagen lo que vemos es todo el recinto, que sería toda esta zona de aquí. Y aquí vemos la nueva sede, el nuevo edificio construido e inaugurado en el año 2001, pero también vemos la antigua sede del museo, que también se ha renovado para coger exposiciones temporales, la casa de 1924, que actualmente está al servicio de la cueva, porque la cueva de Altamira se encontraría en esta zona de aquí, en toda esta superficie, y, además, en el recinto también tenemos la que conocemos como la cueva de Estalactitas, que no posee arte rupestre. Bien, pues, como decía, el Museo de Altamira es la institución que está a cargo de la gestión integral de la cueva de Altamira. Eso implica que nosotros somos los que estamos a cargo de la documentación, de la investigación, de la conservación y de la divulgación del conocimiento en torno a la cueva de Altamira. Es por eso que nuestro plan director, que se redactó hace unos años y redactamos la misión y la visión, pues, claramente, con el tema que nos ocupa ahora mismo, pues, esa misión dice que debemos generar el conocimiento científico y el de su contexto, es decir, la prehistoria y el arte rupestre, y, además, divulgarlo facilitando el acceso intelectual a sus valores, a toda su cadena de valor y a su disfrute. Y, por eso, también, en la visión, pues, se remarca que debemos tender a ser accesibles intelectualmente, tanto presencial como virtualmente, y crear una imagen reconocida y compartida por todos los ciudadanos. Bien, pues, eso es un poco en torno a lo que va a girar mi breve presentación. Es decir, que realizaré un somero análisis de las aportaciones que el Museo de Altamira ha podido realizar en el ámbito de la divulgación del conocimiento sobre Altamira y del arte rupestre en general en estos casi 20 años de andadura desde la renovación de las instalaciones, ¿no?, de la renovación del museo. Es decir, ¿qué papel jugamos como mediadores con un patrimonio que, además, es un patrimonio que no es ampliamente visitable? Es internacionalmente conocido y, por lo tanto, muy hábido por la ciudadanía de poder llegar a conocerlo. Pero, bueno, para aquellos que no lo sepan, después de una década en la que la cueva estuvo, de hecho, cerrada absolutamente al público, en la actualidad tenemos un régimen de visitas desde el año 2012-2013 de tan solo 250 personas al año. Y, por lo tanto, lo primero que podemos decir es que la aportación que el Museo de Altamira ha realizado, la principal aportación es esa, acceder al conocimiento del arte de Altamira y de la prehistoria de Altamira y de la vida cotidiana y de las personas que habitaron y pintaron en la cueva de Altamira. Esa nueva infraestructura, ese nuevo museo que se pudo inaugurar en el año 2001, pues posibilitó realizar una propuesta cultural acorde con el monumento. En ese momento se decidió crear una exposición, una exposición permanente, bajo el título de Los tiempos de Altamira, con una sala muy especial que denominamos la Neocueva y que es una reproducción física de la cueva de Altamira. Una reproducción física de buena parte de la cueva, es decir, hasta lo más conocido que es el arte que hay en el techo de los colipromos y alguna otra zona que veremos a continuación. Y esa reproducción de la cueva de Altamira, en realidad, no es un sucedáneo de la visita a la cueva. En realidad es un instrumento para su conocimiento y como tal se consiguió. Y por ese motivo, en la fase de diseño, se tomaron algunas decisiones que fueron muy importantes para mejorar y ampliar la información que se puede dar en la sala de la Neocueva respecto a la que se puede dar en la cueva de Altamira. Una de ellas fue el recuperar la forma original, digamos, la arquitectura natural de la cavidad, recuperando, por ejemplo, la gran boca de acceso que tendría, que vemos en esta zona de aquí, la gran boca de acceso que tendría en época paleolítica esta cavidad que se derrumbó todavía en época prehistórica y que, por lo tanto, ahora tenemos esta imagen en el exterior y esta imagen en el exterior. Es decir, se accede por una simple puerta. Además de eso, lógicamente, lo que se recupera es toda la arquitectura de las galerías. Es decir, estamos viendo que en la Neocueva hay un espacio amplio desde la boca que prácticamente conecta con la sala de polícromos, mientras que en esta imagen lo que vemos es un poco la evolución de cómo sería la cueva de Altamira en el paleolítico, cómo se construyeron una serie de muros artificiales, todo ello bien intencionado en la primera mitad del siglo XX para dar estabilidad a la cueva, pero que en realidad lo que hicieron fue modificar completamente la fisonomía del interior de la cueva de manera que vemos estos pasillos por los que ahora mismo se llega a la sala de polícromos que es esta que está aquí marcada con el número 3. Y en la última vemos la planta de la Neocueva, cómo reproduce realmente la misma planta de cómo era en época paleolítica. Es decir, que esto es un valor añadido, el conocer la arquitectura interior, el espacio, porque además eso nos ayuda a entender mejor las relaciones entre esa zona de vida y la zona donde está realizado el arte, etc. Otra de las decisiones importantes que se tomaron a la hora de definir la sala de la Neocueva fue que recreara el lugar habitado, es decir, que se visibilizara a las personas que hay detrás del arte rupestre. Era importante ponerles imagen, es decir, que se entendiera que la cueva de Altamira estuvo habitada por personas como nosotros, con nuestras mismas capacidades y por lo tanto la Neocueva no es simplemente el arte por el arte, sino que es el arte como el resultado de un modo de vida, de una forma de vida, la de los cazadores-recolectores y el arte entendido en el seno de una comunidad y por tanto consentido en el seno de esa comunidad. Y otra de las decisiones u otro de los valores que la Neocueva tiene respecto a la información que se puede obtener sobre la cueva de Altamira es que se puede ver mucho más de arte que en la visita a la cueva original. Aquí tenemos esta otra imagen del techo de los polícromos, toda esta zona que es la más conocida, la de los visontes, se puede ver perfectamente también en la cueva original, pero en cambio todo lo que hay al otro lado de esta grieta, que es el arte realizado, el más antiguo, digamos, el de unos milenios antes que los visontes, en la cueva original es prácticamente imposible verlo porque el suelo original no fue excavado y por lo tanto no hay la distancia suficiente para poder visualizarlo. De manera que en la Neocueva lo que conseguimos es que vemos la visión internal. Y como decía antes, pues también se hizo el esfuerzo de reproducir alguna de las galerías significativas de la cueva de Altamira y que además nunca han sido visitadas por el público, como es la Galería Final, que es este espacio que tenemos aquí, donde están representadas una de las representaciones más significativas o más características por su singularidad en la cueva de Altamira, como son las más claras. Bien, pues la Neocueva, como decía, es una de las salas, la sala digamos, bueno, más conocida y más relevante de una exposición que se titula Los tiempos de Altamira, porque el resto de las salas lo que se hace es poner en contexto ese arte de Altamira. En el resto de las salas, a través de una presentación con muy diferentes recursos, lo que hacemos es intentar responder pues algunas preguntas como las que tenemos en imagen, quiénes eran estas personas, en qué medio vivían, cómo era el paisaje en su entorno, pues qué actividades desarrollaban, cómo se vestían, cómo cazaban, pescaban, cómo cocinaban, si es que cocinaban, de qué se alimentaban y por supuesto también hay un apartado muy importante dedicado al cómo, a la materia y al porqué del arte paleolítico, del arte rumpestre de la cueva de Altamira. Como decía, esa exposición estable pues presenta muy diversos recursos museográficos y además diferentes tipos de niveles informativos, todos ellos en torno pues a una colección de prácticamente 300 objetos originales expuestos, de los que bueno pues se intenta lógicamente pues extraer toda la información. La verdad es que los objetos arqueológicos no son algo cuya información la obtengas inmediatamente con solo su visualización. Digamos que salvo algunos objetos, pues no es que sean objetos especialmente bellos por estética, pero contiene una información muy rica y muy valiosa para conocer cómo eran las formas de vida de nosotros, cuando nosotros éramos cazadores-recolectores y al final ese es un poco el objetivo que tenemos en la exposición permanente del Museo de Altamira. Aquí es donde se socializa todo el conocimiento, se vuelca todo el conocimiento, se va actualizando en la medida de nuestras posibilidades, los contenidos se va actualizando pues todo lo que vamos sabiendo digamos sobre la cueva de Altamira y sobre su contexto, que al final es el periodo del paleolítico superior. Luego gracias a ese enorme recinto que hemos mencionado que hemos mencionado al principio, hemos podido dar el paso también de poner el valor en el entorno natural de la cueva de Altamira. De manera que ahora mismo ese patrimonio natural se ha integrado también en la propuesta cultural y se promueve el conocer la cueva de Altamira como un fenómeno integral en un paisaje. José Antonio López Mira pues hablaba lógicamente de ese nexo indisoluble que hay por ejemplo en el arte rupestre levantino, en los abrigos del arco mediterráneo. En las cavidades a veces no se entiende tanto ese noxo de unión que hay entre lo que es una cavidad, un espacio cerrado, cerrado en la actualidad y su entorno. Nosotros tenemos la suerte y la ventaja de tener ese amplio entorno natural en el que ya durante el proyecto de renovación de la institución se pudo hacer una restitución paisajística pues con especies arbóreas y arbustivas que había en el entorno de Altamira, lo que se sabía pues a través de los estudios de polen, de antracología, pues a villanos, a dedules, robles y además bueno pues hay incluso pues una tercera parte yo diría que es que de hecho ni siquiera está condicionada para el paseo, para el tránsito de las personas porque tenemos un importante porcentaje de zona todavía silvestre. Y de hecho pues este entorno es uno de los ejes ejes sobre los que pivota nuestra actual propuesta cultural en el que estamos trabajando mucho a través de la educación ambiental por la puesta en valor y por las conexiones y las reconexiones con la naturaleza, con un fenómeno del pasado, del presente y del futuro en términos de sostenibilidad. Y lógicamente bueno pues también como en cualquier museo pues también son muchas las actividades que completan, complementan la propuesta cultural que están y en particular pues vinculado con el arte rupestre pues una buena parte de todas las actividades que proponemos desde el formato habitual como son los talleres, actividades asociadas a algunas exposiciones temporales, un espacio para familia singular como es la museoteca en la que también está destinada a conocer algunos aspectos del arte rupestre y luego pues bueno otra serie de actividades con formatos diferentes tipo teatro, visitas teatralizadas, danza, música, juegos, es decir, es decir, es un poco el dar formatos diferentes pues para llamar la atención sobre el tema que nos ocupa que es el arte rupestre de Altamira pero ampliando el abanico en la propuesta cultural que lanzamos. Si todo eso es lo que bueno realizamos en cuanto a puesta en valor del arte rupestre de la cueva de Altamira podemos decir que también el museo juega un papel importante en lo que es el conocimiento, la puesta en valor del arte rupestre en general, la socialización de este patrimonio tan singular que tenemos el honor de gestionar. Por eso la exposición permanente no es una exposición que exclusivamente hable del arte de la cueva de Altamira sino que parte de la generalidad del arte de la prehistoria como una cuestión de capacidad simbólica, de capacidad de abstracción de los sapiens desde hace más de 40.000 años hasta hace prácticamente 10.000 años y por ejemplo en las salas también se presentan reproducciones facsimilares de otros cuatro sitios significativos de la cornisa cantábrica, de Cantabria en particular, de sitios con arte rupestre, cada uno de ellos elegido para explicar algo de su contexto cronocultural. Las exposiciones temporales también son uno de los elementos que nos permite dar a conocer otros sitios con arte rupestre, otros sitios patrimoniales que son afines al Museo de Altamira, digamos, porque compartimos patrimonios o aspectos en general y por tanto es una de las líneas que se ha desarrollado. Aquí en la imagen podemos poner como ejemplo la exposición temporal sobre el arte rupestre de Paraguay que realizamos a continuación de haber realizado precisamente allí un proyecto de investigación en el país o la exposición que se hizo sobre los calcos que alberga el Museo Nacional de Ciencias Naturales, una exposición que organizaron ellos y que también acogimos nosotros en nuestra sede. O la exposición que hicimos con Cueva Pintada en Gran Canaria, una exposición que además presentamos Altamira y Cueva Pintada como dos sitios patrimoniales tan diferentes y tan iguales y además lo presentamos en las dos sedes simultáneamente, dos exposiciones paralelas o la última que hemos hablado sobre las reproducciones de sitios con arte rupestre paleolítico en la que lógicamente estaban presentes los dos sitios que actualmente presentan igual que nosotros su arte rupestre a través de una reproducción como son Sobet, Lascob e incluso Eka Inder. Y por último, y esto un poco en la línea de lo que antes María Góndez apuntaba, desde el Museo de Altamira trabajamos mucho con el tema de los sitios con arte rupestre en la lista de patrimonio mundial. De ahí que en el año 2012 tuvimos la oportunidad de organizar una exposición temporal que además se hizo en colaboración con la subdirección de María Góndez, con la subdirección actual de gestión y coordinación de bienes culturales en las que se presentaban todos los sitios con arte rupestre que estaban incluidos en la lista de patrimonio mundial, bien por ser el bien principal en la lista o bien por ser uno de los valores asociados a esa inclusión en la lista de patrimonio mundial porque como antes decía María pues hay algunos sitios que son candidaturas que son bienes mixtos pero incluso hay algunos sitios que son naturales pero en su interior en el espacio declarado patrimonio mundial también albergan arte rupestre. Esta exposición ha sido una de las exposiciones que mayor difusión mayor difusión ha alcanzado porque se concibió como una exposición intinerante que ya se ha podido presentar en siete sedes incluso al otro lado del océano porque también esta exposición fue producida en México a partir de nuestros archivos, de nuestro diseño y de hecho es una exposición recurrente en el Museo de Altamira en aquellos periodos en los que no tenemos exposición podemos presentar esta y por eso anualmente conforme hay nuevas inclusiones en la lista de patrimonio mundial actualizamos la exposición incluyendo los que anualmente entran. Y ahora mismo pues estamos trabajando en una serie de exposiciones de sitios también muy significativos que ha surgido a partir de la participación de Altamira en la Red Run Rock Up Network que está promovida por el Getty Conservation Institute y así presentamos hace unos meses el arte rupestre de Drakensberg, del Parque Natural de Drakensberg que está en Sudáfrica y Lesotho que también está en la lista de patrimonio mundial y ahora mismo estamos trabajando en una exposición sobre el arte rupestre de la quebrada de Humahuaca en Argentina. Pero es que además el arte ha sido y sigue siendo el lugar de inspiración para los artistas desde su descubrimiento a finales del siglo XIX y sobre todo cuando empezó a ser conocido en el siglo XX, numerosos artistas, no solo españoles sino internacionales, vinieron a visitar la cueva y se sintieron realmente inspirados en la esencia del arte rupestre. Esta es otra de las líneas que nosotros hemos venido trabajando y por ese motivo pues hemos trabajado y seguimos trabajando con artistas actuales que o bien han desarrollado alguna actividad en el museo o bien incluso se les ha encargado una exposición temporal que hicieron una reinterpretación digamos del patrimonio de Altamira a través de su lenguaje propio y tenemos aquí algunos ejemplos como el graffiti que se hizo hace muchos años con el famosísimo hoy Okuda y con otro grafitero GES o pues una exposición de Arantxa Llegado el momento de hacer la evaluación, bueno pues yo entiendo que a los gestores no nos suele gustar mucho de hablar en términos cuantitativos pero sin duda alguna son un indicador fundamental por eso bueno traigo aquí algunas cifras, en primer lugar cifras de visitantes y luego veremos un poquito una pincelada en los minutos que me queden de ese acercamiento desde el punto de vista cualitativo. Pues estamos quedando sin tiempo Pilar. Vale, sí, los cuatro minutos porque tengo mi cronómetro puesto. Mira, en términos cuantitativos en esta imagen lo que podemos ver son los datos que a nosotros nos constan desde que hay registro en el año 1952 y hasta la actualidad de visitas a la cueva Los visitantes a la cueva han sido 2.634.430 personas han venido a visitar la cueva de Altamira en esos años y aquí tenemos los visitantes de estos 19 años al Museo de Altamira y el total es 5.202.890 visitantes, es decir que prácticamente el doble de visitantes han podido conocer Altamira, el patrimonio de Altamira a través de su museo, a través de su exposición permanente, a través de la sala de la Neocueva y además, pues esto creo que es un síntoma de éxito, es que en estos 20 años hemos podido mantener una media anual de 250.000 visitantes. Aquí tenía algunos otros datos significativos sobre las conferencias, las exposiciones temporales, las publicaciones o los 40.000 escolares que recibimos anualmente que también son cifras en torno a las que podemos medir nuestro éxito, digamos, nuestra buena acogida entre la ciudadanía y lo mismo, lo importante que es la audiencia virtual. El año pasado hubo un millón y medio de visitas a nuestra página web y hoy día a través de todos nuestros canales tenemos una audiencia virtual permanente, fija de 50.000 personas prácticamente. En términos cualitativos, pues simplemente decir que hemos tenido la oportunidad de realizar diferentes estudios, el estudio de públicos que se hizo a través del Laboratorio Permanente de Públicos del Ministerio de Cultura o el estudio de valor social que realizó INCIPI entre los años 2012 y 2014 y aquí simplemente había sacado algunas de las gráficas que son muy significativas como una pregunta que se les hizo, he aprendido sobre el arte prehistórico y ahí vemos la contestación del 43% que dice bastante. Otra pregunta muy importante, la visita a Altamira, ¿le ha suscitado interés por visitar otras cuevas? Y un 78% afirmó que sí, es decir, en eso es en lo que me basaba para decir que al final somos un altavoz, no solo para el patrimonio de Altamira sino para el arte rupestre en general y luego ahí teníamos unas gráficas de satisfacción de la neocueva, pero además también es algo importante pues el mencionar que Altamira, que siempre ha estado en el imaginario de la ciudadanía, pues a través de otra serie de actuaciones y del trabajo de estos 20 años, pues hemos vuelto a llegar, pues digamos, a la cultura popular en otros soportes completamente diferentes a los soportes puramente museísticos o patrimoniales, como es el ejemplo del Doodle de Google o la posibilidad de tener un filtro en Facebook, en Instagram, que haya una moneda con el visonte de Altamira, cupones de la once, de la lotería, que vengan ciclistas a hacerse sus fotos en la neocueva, que cuando se ganó la Copa del Mundo pues Cepsa decidió que los ganadores de la Copa los plasmó, los grabó en la roca en torno a los bisontes de Altamira, esa magnífica foto de Mieles Álvarez con un bisonte de Altamira tatuado o por supuesto la película de Altamira y todo eso también contando con que trabajamos con la comunidad local creando comunidades de aprendizaje, todo ello para convertirnos pues en un museo más social, más ubicado en nuestro entorno hemos trabajado, aquí hay una imagen con la Escuela de Arte con quien se desarrolló un proyecto durante cuatro años pero hemos creado conjuntamente y hemos integrado en el museo pues el trabajo de profesores, de artistas, de guías de turismo, de diseñadores y bueno, pues esta es un poco la línea en la que estamos avanzando y esto es lo que hoy quería presentaros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.